Bienvenidos a NTD Noticias, soy Mayra Jaime y comenzamos con la información de hoy miércoles 5 de abril. Le traemos lo más destacado del discurso del expresidente Trump en Florida tras escuchar los cargos en su contra en la Corte de Manhattan. El fiscal del Distrito de Manhattan hizo una declaración luego de revelar los 34 cargos contra el expresidente. Tenemos además lo que el equipo legal de Trump dice al respecto. Chicago ya tiene un alcalde electo. El reemplazante de Lori Lightfoot tendrá que enfrentar a una ciudad que lucha contra la delincuencia. Estados Unidos abatió en Siria a un líder de ISIS que era responsable de la planificación de atentados terroristas.